Vuelta por varios colegios de Montería Bello Cuando hice el grado décimo y medio Y tenía que regresar a Montería Le dije a mi mamá Consíguenos el cupo en cualquier colegio Donde sea, menos en la Salle Porque ya había salido el cuarto de Gerardo El cuarto de primaria y el tercero de Gerardo Y había salido aburrido el colegio allá Afortunadamente El único cupo en el colegio Y entonces La anterior ocasión Cuando había estudiado Yo iba a estudiar siempre a casa de Ana Matilde La hermano de Rafa Y Ana Matilde